¿En tu trabajo hay cámaras de vigilancia? ¿Te preocupa que te estén filmando sin saberlo? Si te interesan o preocupan estas cuestiones, sin duda, este es tu vídeo. ¡Cabecera y comenzamos! Para ver su legalidad, vamos a ir al grano distinguiendo entre dos supuestos, si las cámaras están visibles o si no lo están. En el primer caso, para que el tratamiento de imágenes a través de un sistema completo de videovigilancia se ajuste a la normativa vigente, se debe cumplir con el deber exquisito de informar a los afectados sin que sea posible captarlas en espacios privados, tales como vestuarios, taquillas o zonas de descanso de trabajadores, lo cual evidentemente es de perro gruio. Pero hay que decir, esto es lo importante, que deberá el empresario informar a los empleados con carácter previo y de manera expresa, clara e inequívoca para que la prueba obtenida sea válida en un juicio, si bien la ley ampara, no nos engañemos, la mera colocación de un cartel informando de la videovigilancia cuando los trabajadores son sorprendidos. Vamos ahora con el segundo supuesto, cámaras ocultas. Aquí hay que decir que solamente supuestos excepcionales, los tribunales admiten las imágenes tomadas sin información anticipada de ninguna clase. En este sentido, el Tribunal Supremo entiende que la vigilancia encubierta sí tiene justificación, con razón, si con la colocación del dispositivo informativo quedara anulada toda probabilidad de acreditar el grave incumplimiento sobre el que existían muy fundadas sospechas. Esta es la clave, pensemos en un trabajador que prácticamente ha sido pillado y solo falta la confirmación de cara a la prueba en un procedimiento judicial. Pero no olvidemos, solo excepcionalmente el empleador puede prescindir de la colocación de un cartel explicativo y nunca, ojo, cuando los sistemas de grabación son permanentes. Ahora sí, ya lanzaremos la pregunta del millón. ¿Qué ocurre con el sonido? ¿También es válido grabar con sistemas de audio a los trabajadores a modo de una especie de gran hermano? Mucho más restrictivo es el registro de sonidos, pues según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la grabación por parte del empresario de conversaciones entre trabajadores o entre estos y clientes no se justifica por la verificación del cumplimiento de las obligaciones laborales. Ello implica que no puede considerarse legítima sin más condición cualquier captación de sonidos en lugares distintos a los de descanso donde ya de por sí está prohibida como os podéis imaginar. Por tanto, la grabación de la voz supone una mayor intromisión en el derecho a la identidad, de ahí que sea mucho más restrictivo el registro de tales sonidos. Así, el mero interés para la empresa no legitima sin más la instalación de aparatos de audición y si existen otras posibilidades de satisfacer el interés corporativo menos agresivas, se deben emplear estas según la doctrina del Tribunal de Garantías. ¿Pero qué pasa si a pesar de ello fueran despedidos como consecuencia de opiniones contrarias al jefe, a la empresa o algún compañero? En mi opinión, la medida debería de ser revocada por vulnerar el derecho a la libertad de expresión. El límite está obviamente en difamaciones, injurias, calumnias, etc. Pues en este caso la empresa sí podría adoptar medidas disciplinarias. Nada más, esperando que el vídeo os haya sido útil, dejadme vuestros comentarios o dudas y compartir para ayudar a más gente. Muchísimas gracias.